Afrodescendientes en la gesta independentista venezolana Los afrodescendientes se afiliaron a la causa patriota no solamente buscando su ansiada libertad, sino también algunos beneficios en lo económico, lo social, lo político y lo militar. Podemos mencionar la participación destacada de algunos de ellos. Leonardo Infante, nació en Maturín, fue hijo de Negros Libres incorporándose al Ejército Patriota. Entre las muchas batallas en las que participó, estuvo al lado del Libertador, en momentos fundamentales como las batallas del Pantano de Vargas y la de Boyacá en Colombia. Pedro Camejo o Negro I, apureño de nacimiento. Siendo esclavo, fue reclutado por el bando realista y se incorporó al bando patriota que dirigía Páez, siendo uno de los héroes de la batalla de las queseras del medio. Juan José Rondón, nacido en Huarico, fue hijo de esclavos y formaba parte de las tropas realistas, pero se cambió al Ejército Patriota, bajo el mando del general Pedro Sarasa, participando en la Grita y en la Batalla de Carabobo, entre otras, llegando a obtener el grado de coronel. José Asencio Farreras, original de Ciudad Bolívar, se integró al Ejército Patriota, participando en la campaña de Huarico y del Centro de Venezuela. Llegó a ser general de división. José Joaquín Veroes, yaracuyano, participó en las diferentes campañas de la Primera y la Segunda República. Fue prisionero de los realistas en el Castillo de Puerto Cabello y en Cartagena de Indias. Logró huir y continuó la lucha en Colombia. Juana Ramírez, la avanzadora, propia de Huarico, nació esclavizada, pero logró su libertad al unirse al Ejército Patriota. Se destacó participando como enfermera, cocinera, vigilante de armas y de prisioneros. Marta Cumvale, natural de Guiria, descendiente de esclavizados y manumisos, combatió sin desmayo en las cinco batallas de Maturín, atendiendo a los heridos y dando sepultura a los fallecidos en combate. José Tomás León, nació esclavo en los valles de Aragua, participó en importantes batallas de Venezuela, Colombia y Perú. Logró ganar un juicio contra el hijo de su antiguo amo, quien pretendía someterlo de nuevo a la esclavitud. José Bolívar, esclavo de la familia Bolívar, fue liberado por nuestro libertador, participando en numerosas batallas junto a Simón Bolívar. Muchos otros se cuentan entre esta larga lista de héroes y heroínas. Por ejemplo, José Palacios, Jorge Bolívar, Julián Infante, José Antonio Andújar, los 250 esclavizados de las haciendas situadas en la costa de Carúpano, Estado Sucre, los 30 esclavizados de la obra pía de Chuao, Estado Aragua, y los esclavizados de la hacienda Tocoragua en Lezama, Estado Huarico. Valga esta ocasión para rendir un sentido homenaje a los y las afrodescendientes que dieron sus vidas por la causa independentista y fueron omitidos en los anales de la historia de Venezuela. Gracias por ver el video.